Por estar en un lugar, cantaré los opresones, cantaré los opresones por estar en un lugar. Buenas tardes, licenciada Cristi Adrino, Consum General de la República de Guatemala, bienvenida a Santiago Tuzla. Señoras y señores, con mucho agrado me permito darles la bienvenida a Santiago Tuzla, tierra llena de cultura, tradiciones y sobre todo de gente trabajadora, noble y distinguida. Somos una sociedad progresista y en desarrollo. Creemos en la unidad como el mejor instrumento para lograr un futuro mejor para todos. Hoy, nuevamente damos un testimonio de unidad y liderazgo en la región centro y sur del Estado de Veracruz. Somos la sede de un evento sin precedente en la historia cultural de nuestro municipio, por lo que extiendo mi gratitud y la del pueblo de Santiago Tuzla a todas las instancias académicas y culturales que han hecho posible esta magna exposición. Santiago Tuzla, como capital cultural de la región, lo recibe con los brazos abiertos y les hace una invitación permanente a que disfruten de su belleza colonial, de su riqueza ecológica y sobre todo de sus tradiciones. Visitar Santiago es dar un viaje al pasado glorioso de nuestros pueblos indígenas y su fusión con la cultura ibérica colonial. Entender el pasado nos prepara para el presente y sobre todo nos permite afianzar el futuro. Estimada cónsul, nuevamente agradezco su presencia. Nuestro pueblo valora mucho el evento y reconoce la gran aportación que el gobierno de Guatemala ha realizado para esta exposición. Esta es su casa hoy y siempre. Por ello, que los invito a todos mis conciudadanos presentes a mantenernos unidos en torno a nuestro patrimonio cultural, a contribuir desde su espacio de trabajo y familiar a preservar nuestras tradiciones y manifestaciones culturales. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Y en representación del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia hace uso de la palabra el arqueólogo David Morales Gómez. Buenas tardes. Yo quiero disculpar a la delegada Patricia Castillo Peña que, por motivos de trabajo, en una reunión con el señor gobernador que pudo asistir. Y bueno, esta exposición del lienzo de Guaquecholan y Crónica de la Conquista, pues es un evento que, gracias al apoyo del licenciado Raúl Sosa, que nos apoyaron en el municipio y todo ese equipo de trabajo, podemos traer aquí a la comunidad de Santiago Duxtla y es un poco la historia de México y la historia de Guatemala en los albores de la conquista de los españoles. Y gracias a todo este apoyo, tanto el Instituto de Antropología, el Museo Casa de la Feñique, la Universidad Francisco Marroquí y el gobierno de Puebla, que facilitaron todo para que pudiéramos tener, y obviamente el apoyo del municipio para poder estar aquí presente con ustedes. Entonces, aprovechando que nos acompaña la cónsul, su presidente municipal y todos ustedes, pues agradecer que más adelante podamos compartir esta experiencia y viajar al pasado juntos y conocer un poco de nuestra historia y de la historia de Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente municipal, señora presidenta de Pina Veracruz. Para mí es un señor público presente, es un gran honor estar aquí. No me esperaba una bienvenida tan calurosa, aunque sé que por esta región la gente es muy cariñosa. Yo le he gustado, hace un par de días habrán leído en las noticias que en Ángeles Recavada fueron abandonados 87 con nacionales, 85 guatemaltecos y dos ciudadanos del Salvador. Toda la gente se volcó, los apoyó, así que los felicito de corazón. Yo sé que la región siempre ha tenido este acercamiento con Guatemala, entonces déjole un revivir a esa relación de cariño que siempre tenemos. Guatemala es un país bastante pequeño, es casi del tamaño de Veracruz. Nuestras historias están interrazadas, como lo demuestra el lienzo que vamos a ir a contemplar. A mí me hizo viajar en el espacio, me gusta la historia, me fui a estudiar de qué se trataba, toda la presentación que tiene la Universidad Francisco Marquín, y realmente es maravilloso, que ustedes puedan apreciar y vivir de qué se trató. De qué se trata básicamente es la narración de la conquista de Guatemala. Esto es un honor, porque no todos los guatemaltecos lo tienen a la mano, y ustedes lo tienen. Así que los invito a que todos lo disfruten, lo estudien. De lo que yo he podido leer en estos dos o tres días que me puse a estudiar de qué se trataba, me hizo comprender que nuestras raíces vienen desde que esta tribu que no estoy muy familiarizada con los... Cuauquechaltecas. Cuauquechaltecas fueron, por los españoles, socios. No iban en calidad ni de esclavos, ni de servidores de los españoles. Fueron socios en la aventura de conquistar a Guatemala. Hay regiones que, en donde ellos se instalaron, entonces habremos guatemaltecos probablemente con origen de los quechualcuros, quechualtecos. Entonces, es una vez más que les digo que nuestras raíces están unidas. Gracias, gracias por recibirme así, gracias por ser caritativos cuando encuentren a un migrante por estas tierras. Eso va a quedar más, más aplaudido por el que está de ahí. Así que, muchas gracias, señores. Gózense la presentación que vamos a ir a inaugurar en un par de minutos. Yo vengo muy emocionada de ver, yo como ciudadana guatemalteca, cómo fue la conquista de mi país. Gracias. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santiago Tuxla tiene el honor de nombrar huésped distinguido de nuestro municipio a la licenciada Cristi Andrino, consul general de Guatemala, por su importante aportación al desarrollo e intercambio cultural entre México y Guatemala. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Celebremos esta unión entre Guatemala y Santiago Tuxla. ¡Salud! ¡Seamos felices! lo que quiera las más decidas si se encuentra contenta pues decirlo Santiago de mis recuerdos de mis amores de verdes cerros de añejas casas de antiguas chozas de limpias aguas de aves maravillosas Santiago de tradiciones de chaneques yobaltaban de líceres de negros y de regias posesiones Santiago de aromas frescos de acervo de coro de caña de dulces nánches curtidos en guapangos navideños con jaranas y requintos gratamente repartidos hoy que de regreso estoy que camino por tus cerros que en tus callejuelas ando hoy me queman los recuerdos languidece el corazón y baluntan sentimientos porque un místico te panto te ofrendo tus clamicantes y a tu sencilla mujer o a la madre que amo a mis amigos del barrio a los árboles al campo me avasallan la pelona el marqués y pozolapan y me sacian el amele chilimita y tatocapan veredas cuestas y peñas de prosapia y mestizaje férfiles y nobles tierras esmeraldinos parajes Santiago de alegre infancia de sarapico en plazuela de mojiganta y pantorga de melancólicas velas Santiago de tu vigía tuxtla de mis quimeras es así como hemos escuchado el poema a Santiago tuxtla del profesor Octavio Ramón Mendoza Afragos Mendoza Mendoza